Hola chicas y chicos, muchas gracias por acompañarme una vez más. El día de hoy vamos a estar replantando algunas plantitas suculentas que han sobrevivido a las heladas y que ya es momento de ponerles un nuevo sustrato y una nueva maceta para que se ponga más hermosa. Así que comencemos. Muy bien, por aquí ya tengo el sustrato preparado, que es el que les estuve mostrando de cómo yo lo preparo. Así que ya está por aquí listo. Si no han visto el video, ahí donde está la letra ahí les voy a dejar el enlace. Ahorita está pegando un poquito de sol, pero ya son las 6 de la tarde y si no comence ahorita me va a agarrar mucho la tarde. Vamos a buscar los guantes. Yo voy a estar utilizando estos guantes transparentes estos porque no estoy acostumbrada a usar guantes. Estoy acostumbrada a estar tocando la tierrita con las manos. Así es que con estos siento que me enredo menos que con los de tela. Así es que vamos a comenzar. Primero por la corona de Cristo. Y mire, aquí está mi coronita sobreviviente. Fue lo único que me quedó. Vamos a sacarla y vamos a ver qué tal está de raíces para saber qué maceta le vamos a poner. Muy bien. Wow. Ya está bastante grande, mire. Súper, súper grande. Y este con sus nalgas. Lo que voy a hacer ahorita es removerle un poco esto para que las raíces se agarren al nuevo sustrato que tiene más nutrientes. Y así la plantita, pues, desarrolle más follaje, que es lo que a mí me interesa. Como darle un, no sé, dice, como renovarla. Para que ella se dedique ahora a crecer, no tanto a florecer, porque a mí la floración ahorita de ella es lo que menos me interesa. Me interesa que ella se recupere, que se ponga preciosa ya después, cuando ya esté bien bonita. Entonces ahí sí que quede muchas raíces. Bueno, para no monosearla tanto, la vamos a dejar así. Vamos a ponerla por aquí y vamos a retirar este sustrato. Vamos a ver si tiene todavía para crecer aquí. La verdad que así. Ya cuando ella haya crecido y se haya puesto frondosa, entonces ahí sí la vamos a colocar en una maceta mucho mejor. Lo que voy a hacer es que la maceta la voy a rociar un poquito de alcohol. Por cualquier cosa, por cualquier animalito. Y la vamos a pasar a esta misma maceta. Bueno, ya coloqué una cantidad aquí. Y ahora con esta voy a terminar de rellenar. Ya así, esas raíces se van a agarrar a este nuevo sustrato y las nuevas raíces también. Para que comience a dar mucho follaje. Esta, la verdad que esta es Corona del Cristo. No sé si recuerdan que esta estaba llenita de hojitas. Fue mi primer Corona del Cristo. La tenía, pero bien cargadita de hojas y de flores, pero creo que quedó muy abajo. Pero lamentablemente, la helada no la dañó un poco. Pero ya se va a poner hermosa. Ya se va a recuperar nuevamente. Disculpen si escuchan mucho ruido, pero hoy es fin de semana y los vecinos tienen su musiquita ahí. Bueno, ya quedó lista, miren. Después de esto sí le voy a dar riego, porque pues ella sí lo necesita, porque estar en recuperación. El sustrato lo tenía seco, a pesar de que le removí ahí de las raíces, aún así siempre le voy a dar su riego. Algo que voy a hacer es que yo le voy a recortar esa floración, porque como les menciono, yo ahorita no quiero su floración. Disfruté mucho tiempo la floración, ahorita lo que yo quiero es que ella brote muchas, muchas hojitas. Voy a desinfectar esto, lo que usé ahorita, y así quedaría. Siempre que se le hacen recortes a la corona de Cristo, hay que colocarse algo porque es peligroso por lo que tiene. Muy bien, vamos a continuar. Vamos con la siguiente. Que es esta Echeveria Pulidonis, que esta yo ya tengo tiempo de tenerla. Creo que los que habéis visto en el video desde hace mucho tiempo ya saben. Igual sí se resintió un poco con el frío, pero está bien. Guau, que linda. A mí me encanta cuando mis suculentas hacen esto. Se agarran hasta de la malla. Está súper hermosa. Voy a removerle un... Y tiene muchas raíces nuevas. Nada más un poquito aquí, porque este sustrato ya está muy viejo y para qué. No le voy a retirar los higuelos. Lo voy a sembrar con todo y sus bebés. Pero lo voy a retirar un poquito aquí así para... Para que le llegue el sustrato nuevo en estas partes. Que el sustrato está muy viejo. Nada más removerle un poco. Tampoco vamos a hacerle mucho. Ya comenzó el viento. Si el viento se pone muy fuerte, tendré que ir por la mascarilla. Vamos a colocar el sustrato. La voy a colocar en esta maceta gris. Esta es de plástico. Ahí le deje sus bebecitos para que crezcan juntos. Yo sí veo que la planta está en buenas condiciones. No le retiro sus higuelos. Se los dejo. Para que se vea más bonita. Menos que ya estén muy grandes sus bebecitos. Entonces ahí sí los independizamos. Pero si veo que la roseta está perdiendo mucha energía o algo así. A pesar de un buen sustrato con nutrientes. Entonces ahí sí. Lo que hago yo es... Retirárselos. Este no sé, pero no me gusta cómo se ve en esta maceta. Porque... Como que no realza los colores de la planta. Posiblemente ahora no me van a estar viendo mi carita. Ni que quisiéramos verte. Quieren mover las plantas. Pero... Es la única manera que se pueda ver un poquito más de cerca. ¡Wow! Si ya no tenía sustrato. Ya solo estaba en el puro unicel. Eso es lo que a mí me gusta de los sedum. Dracto sedum. Que se reproducen tan fácil. Se reproducen solos. No necesitamos andar haciendo... Nada. Allá solito. Estas macetas ya están previamente desinfectadas. Yo las desinfecto con... Con alcohol. Ahí en el canal de blog. Lo pueden ver. Está listo. Está listo. O el portal. Es. No necesitamos... Lo cachisé. Loốbo. O el portal es lobo. Ahora tenemos... Ahí tenemos... Nú, lo estoy... Este es elôtro. Por aquí tiene un tallo feo, mira, se lo voy a recortar. Ahí le voy a colocar sus bebesitas y las hojitas. Espero que sí le guste esta maceta porque lleva mucho tiempo en esa maceta que es como de barro. Y a veces también las suculentas se adaptan al tipo de maceta que le pongamos. Muy bien, después me toca hacer una limpieza cuando termine porque este perrito, él se dedica a andar sacando toda la tierra de las macetas que voy desocupando. Y según él anda ayudando, está haciendo mucho desorden. Esta es otra que no sé qué nombre tiene. Yo ando investigando los grupos, tampoco me supieron decir. Me dijeron un nombre de una, pero no, no es esa. Estoy segura de que la que me dijeron el nombre no es esa en el grupo. Uy, miren qué viento. Luego alguien en un video parece que me dijo que era... ¿Cómo se llama esta? Voy a ver si la dejo en la pantalla. La que me dijeron que era. Pero no sé. Pero no sé. Se parece un poco, pero a veces la veo diferente. Así es que no sé realmente cuál es. Pero es hermosísima, mira. Y me costó que se pegara esta. Yo compré un pedacito así, era. Chiquitito. Ay, que no se adaptaba, que no había una maceta. Y yo qué hago, qué hago. Y ya dije, ay no, está dando mucho problema. Y la puse en esa maceta. En esta de cerámica. Yo la tenía en una de barro. La pasé esta de cerámica al pedacito que tenía. Ah no, en una chiquitita. En esta, sí. Y... Y a ella le gustó y comenzó a crecer y ponerse bonita. Como les menciono, hay suculentas que... Como que ya después no les gusta cuando uno les cambia otro... Otro tipo de maceta. Yo lo que hago es que cuando cambio una suculenta, si yo veo que mi suculenta no está reaccionando bien, comienzo a tener como empubrición, o me da signo de que algo no está bien, yo la saco. No la sacrifico dejándola en la maceta, aunque a mí me gusta la maceta, pero si no le gusta a ella. La saco. Le busco otra maceta. Hasta que se recupera. A esta, así como esta, yo no le pongo piedritas. Porque esta suculenta... Cuando se le cae una hojita, esa hojita se recaduce. Entonces me gusta que caiga directamente en el sustrato. Para que no se deshidrate. Muy bien. Ya queda esta preciosa. Vamos a continuar. Hoy vamos con esta. Mira, preciosa. De esta tengo otra que no sé si es la misma. Pero el color es diferente. Mira, esta. Esta es la roseta más grande. Y el color no es el mismo. Yo no lo veo igual. No sé el nombre de ni una de ellas dos. Que aquella venía, creo, con un arreglo. O esta venía un pedacito en un arreglo. Y la pasé aquí y se hizo todo eso. Y la otra creo que yo la compré por aparte. También chiquitita. Y se creció. Así es que. Si ustedes saben el nombre del arreglador. O si es la misma. Me lo hacen saber en los comentarios. Igual, aunque sea la misma me gusta. Muy bien. Y aquí le puse unos pedacitos de. De esa portulaca. Cuando la sembré. Está bien chiquita esta. Y. Y ahí está la portulaca también. Casi quedó. Lo mismo. Pero no tengo otra más. Amplia de arriba. Por ahí están los pajaritos comiendo. Por ahí están los pajaritos comiendo. Estoy rellenando todas las partes. Ahí está floreciendo también. Bueno, va a florecer. No me había dado cuenta. Bueno, tal vez por la flor. Me había dado cuenta. Si es la misma. Le voy a tomar una fotografía. A la otra. Para guardar la fotografía. Y así cuando ésta abra su flor. Ver si era la misma. Esta ya tiene. Bastante tiempo con esa floración. Ya ha durado bastante. También tengo que trasplantar cactus. Pero no lo vamos a hacer ahora. Esto ya va para largo. Listo. Vamos a continuar con éste. Miren, no sé cómo hacerlo. Tengo esta maceta. Pero no me gusta mucho ese color. Pero igual. La planta al ser un color claro. Realzaría más la planta que la maceta. En cambio tengo esta otra. Pero esta es mucho más alta. Miren. Ay, perdón. Es color blanco. Porque a mí me encanta el color blanco. Pero. Está bastante. Bastante profunda. No sé cuál ponerle. Porque quiero que se vea bonita. ¿Qué me dicen ustedes? Los problemas que de aquí que me diga. Bueno. Vamos a ver cómo está de raíces. Depende de cómo está de raíces. Vamos a ver cómo la colocamos. Un cuarto. Ahí. No. Está bien apretado. Y este también era chiquito. Y no le quiero quebrar sus ojitas. Por aquí le había puesto una Sanseveria. Que se dañó también. este se quebró, pero ahí tiene raíz este igual con una hojita se reproduce no sé si ya me salí de la vista está bastante grande por aquí tiene una hojita pero estoy viendo que no es de ella como que fuera de una encheveria, me encanta soy honesta con ustedes, me gusta más el color blanco como le quiera pero si la maceta está un poquito grande para ella tampoco quiero que se me haga ahogar entonces lo que yo voy a hacer es que la voy a poner en esta que no me gusta este color y lo que le voy a decir es que le voy a decir a mi esposo que me la pinte por donde se pueda nada más cuidando de no pintar las rosetas en color blanco cuando él pueda y así ya no me complico por lo menos nada más como bajarle un poco ese tono o si no vamos a ver si le consigo otra maceta de color blanco voy a remover nada más un poquito aquí para que las raíces se desenvuelvan y se agarre de su nuevo alimento de su nuevo alimento ay que hermosa estas cositas me encantas y que se hizo la pala deme la pala ya se la había llevado el perrito ese perrito de veras la forma en que me ayuda como que a veces tenía una palita rosada que es la que más necesitaba porque era más agarraba más sustrato no pues de la noche a la mañana se desaparecía y lo más seguro que es a ver a dónde me la fue a dejar él porque él todo me agarra según él ayudándome lo bien quizás no se ve tan mal porque como que por el color de la maceta realza su color ay no quiero lastimarle sus hojitas que roseta más linda miren qué precioso está Dios mío gracias por esta cosita tan hermosa qué milagro que no no hice que se le cayeran las hojitas porque se parece un poco a la el rectopétalo un paraguayense se le caen fácil las hojitas también tengo que darle mantenimiento a la rectopétalo un paraguayense pero para ella quiero hacerles un video especial pero ahorita no tengo listo dónde la voy a colocar hoy sí ya le tiré un ojo porque me encuentro una maceta con los detalles que le busco para él ay qué preciosa está súper súper linda aquí se le cae una hojita y ahí se la voy a poner muy bien así es como ha quedado la corona de Cristo miren o corona de espina como ustedes la conozcan vamos a esperar que se recupere espero que todo lo que le hicimos le ayude para que se recupere y se ponga muy bonita muy bien por aquí tenemos el sedum un recto sedum mire todavía me falta limpiar las macetas pero eso lo vamos a hacer quizás más tarde o mañana pero así quedó de momento no les voy a dar riego voy a esperarme sin colillas para darles su riego mire ahí quedó por aquí tenemos la otra o este creo que me dijeron que era el francés cobaldi algo así no lo sé si ustedes saben el nombre me lo hacen saber ahí en los comentarios miren qué bonito esos bebesitos chiquititos está súper hermosa espero que se llene la maceta porque es súper linda por aquí están las otras dos qué preciosa esto que ven aquí es el pupusito de los pajaritos y así es como queda esta también tengo que limpiarle su macetita y aquí quedó la otra miren qué linda es se parece a la flor se parece un poco a la del grato sedum bronce si tiene un parecido pero no sé pero aquí trae más floración vamos a compararla después con esta a ver qué tal y ahí está esta preciosa en su nueva maceta ya solo espero que se ponga más grandota igual que esta se ponga preciosa en la parte de aquí arriba coloqué la echeveria pulidonis miren igual vamos a esperar unos cinco días para darle su riego y ahí están muy preciosas así es que hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado muchas gracias por haberme acompañado aún tengo muchísimas suculentas que necesitan mantenimiento otras que sobrevivieron al frío que también hay que darle por ahí sus retoques así es que si les ha gustado este video por favor dejen manito arriba porque es muy importante para el canal y así saber que les ha gustado y pues para continuar mostrándoles lo demás ante el proceso que nos falta gracias y nos vemos muy pronto en un nuevo video